Aprenden a cómo dar tratamiento al sonido desde la clase. Ya tienen las nociones elementales de Audacity, un programa gratuito que les posibilitará a todos editar audio. Es de las habilidades que desarrolla la asignatura informática en el décimo grado que experimenta el perfeccionamiento en la educación preuniversitaria. Nos permite cortar, pegar y copiar distintos tipos de audio. Podemos con estos sectores de llamada, podemos aplicarle efecto a los sonidos. De eso trata la nueva concepción curricular, así como las transformaciones en los programas y materiales de estudios. Tanto profesores como alumnos asumen con responsabilidad el reto. Contamos con profesores mejor preparados, además libros con nuevas secciones que sirven para aumentar nuestros conocimientos y con mayor cantidad de contenido. Además se utiliza la tecnología para proyectar materiales en la televisión y los tablets que sirven para complementar las clases. Con la edad nuestra también estamos un poco atrasados con las nuevas tecnologías, sin embargo ellos nos resultan un apoyo vital en todos los sentidos. Por eso el preuniversitario Martín Digo Llano de Cienfuegos apuesta por su proyecto institucional que busca acciones integradoras en torno al proceso educativo. Nos da la posibilidad de una mayor disciplina en la institución educativa, de que los estudiantes quieran hacer la educación física, de que los estudiantes se interesen por las actividades complementarias, de que los estudiantes no participen en los concursos, de que hagan el trabajo socialmente útil. Y en esa permanente formación de valores ponen en práctica un dinámico proceso donde se motivan más, es la manera en que reciben la buena clase contextualizada a los nuevos tiempos. Mayelin del Sol, Noti Sur.